Debemos quedarnos en casa pasando esta crisis sanitaria, pero a muchos les ha pillado lejos de sus familias. Es el caso de Daniel. Él está en Tampa por motivos laborales. Trabaja en Acciona Agua, una empresa que también tiene su sede aquí en nuestra región. Nos cuenta cómo viven allí esta situación. Yo vivo en Tampa y en mi ciudad hay tan solo 13 casos de contagio. Es verdad que en el estado de Florida hay 1.400 casos con 18 fallecidos y va más. La verdad que día a día no dejan de aparecer nuevos casos. Además, creo que esta mañana comentaban en la radio que no se han hecho todas las pruebas necesarias. Los hospitales no están preparados todavía para hacer todas las pruebas y solo un tercio de los que padecen síntomas han sido confirmados por el hecho de que no tienen los instrumentos necesarios para hacer los test. Así que seguramente en los próximos días y en las próximas semanas aparecerán muchos más casos. En cuanto a la vida aquí, se resume a estar en casa. Es verdad que vamos con dos semanas de retraso con respecto a España, pero desde este pasado viernes nos han recomendado permanecer en casa. Todos los restaurantes y los bares han cerrado. Parece ser que ya a partir de mañana se va a firmar la alerta y vamos a pasar a un estado de cuarentena como la que estáis viviendo hoy en día en España. Y básicamente la gente podrá salir a la calle para adquirir productos de primera necesidad. Trabaja en una instalación para la seguridad del suministro de agua en Tampa. Ellos no pueden dejar de trabajar. ¿Están organizados? Lo que hemos hecho ha sido dos grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo nunca va a estar en contacto con el segundo grupo de trabajo. Así podemos garantizar la producción de agua para la bahía de Tampa. Tenemos a nuestra office manager trabajando desde casa, lo cual es muy importante para poder evitar contagios y seguramente en las próximas semanas podremos mandar más gente a trabajar desde casa. Tomaron precauciones desde el momento en que España se puso en alerta. Desde el primer momento en que aparecieron los primeros casos de coronavirus en España, Acción Agua, que es mi empresa, se ha encargado de mantenerme informado en todo momento. Tenemos que reportar diariamente a nuestros jefes acerca de nuestro estado de salud y del estado de salud de nuestros trabajadores y además tenemos que reportar sobre los nuevos casos en la ciudad o en el estado de Florida. Al final lo importante es mantenerse en contacto diario y en cualquier momento que podamos sentir cualquier malestar, comunicarlo. Daniel, como muchos cartageneros ausentes, se está pasando esta crisis sanitaria lejos de España. Las redes sociales e internet les mantiene cerca de los suyos. Los próximos reencuentros van a ser más emotivos que nunca.